En este vídeo vamos a ver lo relativo a las metas y objetivos de nuestro social media plan. Venimos de la fase de observación, que es la primera fase que nos habíamos planteado. Y aquí hemos conseguido información acerca de nuestra situación, acerca de la situación de otros centros que hemos tomado como referencia, y hemos visto cuáles son más o menos nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Hemos visto también qué es lo que nos gusta de lo que hacen los otros, y hemos visto también qué es lo que no nos gusta. Entonces, con esto lo que tenemos es una línea base, que nos permite, pues bueno, es una especie de fotografía que nos indica dónde estamos en este momento, y a partir de aquí es donde tenemos que empezar a construir para ver a dónde queremos llegar. Entonces es el momento de comenzar con la definición del plan. Y la definición del plan, como teníamos previsto, consta de dos partes. La primera sería establecer los objetivos, y la segunda sería establecer los protocolos. Todo esto estaría dentro de esta fase en la que estamos ahora. Los objetivos los vamos a tratar ahora, y posteriormente trataremos el establecimiento de los protocolos de comunicación, de gestión y de crisis. Entonces vamos ahora con las metas y los objetivos. Comentábamos en su día que el social media plan no es un objetivo en sí, y que solo tiene sentido si apoya los objetivos de la organización. Tenemos que conseguir que se vea el social media plan como una herramienta de comunicación transversal, ya que realmente va a servir o va a permitir que diferentes procesos que tenemos dentro de los centros, o diferentes áreas de gestión, mejoren la comunicación con el exterior. Entonces, sin pensar demasiado, podríamos observar una relación o un beneficio o un servicio para el posicionamiento de mercado, para formación inicial, para gestión de personas, para posicionamiento estratégico, para innovación, podría haber más. Pero tenemos que vender, que es una herramienta que va a permitir que la comunicación sea mejor para todos esos procesos. Entonces, bueno, en el ámbito del 2.0, aunque inicialmente puede parecer que metas y objetivos es la misma cosa, pues en el ámbito del 2.0 son cuestiones ligeramente diferentes. Las metas se entienden como la situación o el estado deseado final al que queremos llegar ejecutando un plan. Es decir, va a ser el punto al que queremos llegar. Mientras que los objetivos son los sitios intermedios que nos proponemos alcanzar a lo largo del camino que nos lleva a la meta. Si, por ejemplo, fuéramos un alumno o una alumna de ciclos, pues podríamos tener una meta que sería conseguir el título al final de los estudios. Y los objetivos serían ir aprobando cada uno de los módulos que componen el ciclo. Pues cuando haya un examen o cuando haya una prueba determinada, es conseguir aprobar. Entonces, a base de conseguir superar una serie de objetivos, llegaremos a la meta que nos habíamos planteado. Para decidir cuál es nuestra meta, evidentemente podemos pensar en los resultados de la fase anterior. ¿Dónde estamos y a dónde queremos llegar? También puede ayudar a pensar en esta cuestión que tenemos aquí. ¿Para qué estamos en social media? Bueno, pues en general, respuestas habituales serían estas. Pues estamos en social media para mejorar nuestra visibilidad, para crear relaciones con personas, para captar alumnado, para hacer referencia en un área determinada o en un tipo de estudios determinado. Bueno, pues cada respuesta que damos a un para qué de estos, nos está de alguna manera dibujando una meta y objetivos. Entonces, si juntamos todas las metas y todos los objetivos, tenemos la estrategia. Al final, con la estrategia, lo que sabemos es a dónde vamos y cómo queremos llegar. O sea, que sí que está vinculada la idea de estrategia con lo que estamos haciendo y con lo que estamos consiguiendo. Y, una vez más, recordar que esa estrategia tiene sentido si está alineada con la estrategia de la organización. Tenemos que mirar qué es lo que le interesa al centro y, en base a eso, intentar aportar desde social media con todo lo que hagamos. Vale, un ejemplo de qué nos sería una meta. Una meta, por ejemplo, no podría ser una meta o no debería ser, no debería considerarse una meta el tener 5.000 seguidores en Facebook y en Twitter. Por ejemplo, esto es más una ilusión que algo meditado, ¿no? O sea, es algo que, bueno, pues si hace ilusión, hay que tener muchos usuarios. ¿Qué ilusión? Bueno, pues esto realmente es algo que pone el foco en la cantidad, no en la calidad. Entonces, tenemos que intentar buscar un enfoque cualitativo. Vale, más que obsesionarnos con tener un número determinado de seguidores, lo que nos puede interesar es algo como esto de aquí. Como esto de aquí, ¿no? Aumentar el número de seguidores de la zona de influencia, de nuestra zona de actuación, que estén interesados en lo que hago, que estén interesados o que quieran interactuar con nosotros o que nos quieran recomendar o que divulguen lo que hago. O sea, no solo es aumentar el número de seguidores, sino que sea el número de seguidores que nos interesan. No tiene ningún sentido que tengamos 5.000 seguidores y que sean, pues, pues, gente de otro país o gente que a lo mejor, pues, se ha hecho seguidor nuestro porque tenemos una campaña en la que estamos regalando, pues, un iPad sin filtrar a quien se lo vamos a regalar. Eso no tendría sentido. ¿Qué podría ser una meta? Pues, pues eso, ¿no? Conseguir, por ejemplo, que nos sigan más alumnos, más alumnas. Mejorar el posicionamiento, que cuando nos buscan en Internet aparezcamos lo antes posible. Mejorar el sentiment respecto al centro. Recordar cuáles eran, en general, el tipo de opiniones que se vertían sobre la organización. Pues, intentar mejorar eso podría ser también una meta. Promoción de una formación impartida. Pues, un determinado curso, por ejemplo, pues, hacer una promoción para que quede claro qué es lo que se va a impartir, cómo va a ser el curso, qué es lo que se va a conseguir con esa formación, etc. Podría ser también una meta conseguir feedback de alumnado, de padres, empresas. En definitiva, mejorar la comunicación bidireccional. Entonces, recordar eso. Los números no son tan importantes. No es importante tener un número elevado de seguidores en Facebook o en Twitter. Lo importante es qué hacemos para que los números se mantengan o crezcan. Y siempre desde un punto de vista de calidad. Nos interesa tratar con la gente que nos interesa tratar. No nos interesa tener un número cualquiera de seguidores. Ya que, como sabéis, hay técnicas o, bueno, es incluso posible comprar lotes de seguidores para tener números mayores. Entonces, eso no va a ningún lado. Y reiterar la importancia de que hay que tener, bueno, pues, claro, las metas y los objetivos y que tiene que estar alineado con lo que se hace en la organización. Ya que, si está alineado, pues, bueno, el tema de los apoyos será más fácil de conseguir. Siempre la típica cuestión que suele preocuparnos es cómo voy a conseguir que lo que yo proponga se lleve adelante. Bueno, pues, si conseguimos que lo que estamos planteando esté alineado con los objetivos y con la estrategia de la organización, será más fácil que la gente se implique en ayudarnos a llevar adelante el plan. Vale, una cuestión a tener en cuenta sería el tema de la audiencia. Hay algún documento, un documento anterior ya colgado en el que se habla, pues, cómo se puede hacer un mínimo esfuerzo para identificar cuál es nuestra audiencia. Y en este punto, bueno, pues, se ve que realmente es importante el tener un mínimo de idea de a quién nos vamos a dirigir. Vale. Ya que a quién nos vamos a dirigir determina o condiciona cuál va a ser el tono que tenemos que dar a la conversación y también nos va a facilitar la elección del medio, el medio adecuado. Bueno, evidentemente, pues, tenemos que ir a la red social en la que se encuentren los usuarios que nos están escuchando. Entonces, bueno, dentro de la audiencia suelen recomendar hacer un análisis y suelen recomendar también segmentar. El tema de la segmentación, pues, también es un poco tedioso porque es como siempre, hay que empezar a pensar en quién es la audiencia, hay que empezar a pensar en cuáles son sus intereses, edades, estatus social, hay un montón de cuestiones que pueden ayudarnos a hacer grupos dentro de la audiencia. Entonces, aquí he puesto algún ejemplo, análisis en función de edad, género, gustos, implicación, conducta. Bueno, pues, con todo esto se pueden hacer unos cuadrantes en los que tengamos, pues, los diferentes grupos que hemos establecido y luego podemos tener diferentes columnas en base, por ejemplo, a la conducta o la implicación, ¿no? Pues, aquí, nada de implicados, poco implicados, algo implicados y muy implicados, por ejemplo. Entonces, pues, bueno, vamos a tener usuarios en diferentes cuadrantes, ¿no? Entonces, lo que nos interesa al final es tener usuarios que estén muy implicados, que estén en la última columna y lo que podríamos hacer es, en un momento determinado, plantear acciones que permitan o que faciliten a los usuarios que están en una zona determinada, pues, dar el salto al siguiente escalón, ¿vale? Pero es una cuestión un tanto compleja y, bueno, pues, para una situación como estamos nosotros, un estado inicial, tampoco merece mucho la pena complicarse demasiado con los análisis de audiencia, con la segmentación, ya que es algo que, bueno, pues, a medida que vayamos haciendo ciclos en todo esto que estamos trabajando, a medida que vayamos avanzando, pues, sí que nos tendremos que plantear la segmentación y, bueno, pues, trabajar de una manera, entre comillas, más profesional, ¿no? De momento, simplemente tener un poco de una idea de cuál es a la audiencia a la que nos queremos dirigir. Vale, lo dicho, la audiencia va a determinar o nos va a condicionar cuál es el medio que tenemos que utilizar. Entonces, aquí, dentro del medio, pues, tenemos varios tipos de redes sociales. Tenemos aquí las redes típicas, Facebook, Twitter, Google+, Twenty. Estas serían redes generalistas. Y, bueno, pues, al final, a lo mejor estamos muy empeñados en hacer cosas en Facebook y en Twitter, cuando realmente nuestros usuarios están en el Twenty. Entonces, es una cosa que hay que valorar. ¿Dónde tenemos que hacer las campañas? Luego, estas, las redes al final también son diferentes porque, en función de cuál utilicemos, es más fácil conseguir mejor posicionamiento. Por ejemplo, en Facebook, los contenidos no son indexados en Google. O sea, Google no indexa los contenidos de Facebook. Es decir, se supone que, bueno, pues, que lo que hay en Facebook se queda en Facebook siempre y cuando, pues, no vendan luego la información y la saquen hacia afuera, pero eso no lo podríamos aprovechar. O sea, lo que hay en Facebook no aparecen los buscadores. ¿Vale? Sin embargo, Twitter, por ejemplo, sí que indexa. Y Google Plus, pues, mucho más porque es del propio Google. Entonces, lo que se haga en Twitter y lo que se haga en Google Plus nos puede ayudar más a que aparezcamos en las primeras posiciones en las búsquedas que lo que hagamos en Facebook, por ejemplo. Y luego, pues, bueno, 20, por estadística, bueno, tampoco suelen aparecer resultados indexados. Cuidan bastante el tema de la privacidad porque normalmente está dirigido a un sector de la población que es más joven, pues, está dirigido a adolescentes, ¿no? A partir de los 14 años, entonces, el tema de la privacidad se tiene muy en cuenta, ¿no? Entonces, pues, bueno, es un sitio interesante, una red interesante en la que tendremos que empezar a movernos para llegar a alumnados, pues, de ciclos de grado medio y de grado superior, que, pues, muchos van a estar ahí. Pero a la hora del indexado y a la hora del posicionamiento, pues, igual no es tan claro que sea beneficioso, ¿no? Y luego, pues, bueno, hay otras redes que son ya temáticas. Por ejemplo, todo lo que sea Flickr, Instagram, Pinterest, pues, tiene que ver con imagen. YouTube y Vimeo tienen que ver con vídeo, evidentemente. Y LinkedIn y XIN serían redes, pues, profesionales. Por ejemplo, la diferencia entre YouTube y Vimeo, pues, que YouTube es de Google y, por lo tanto, indexa también mucho mejor que Vimeo. Es decir, que lo que hagamos en YouTube va a tener más visibilidad que lo que hagamos en Vimeo, por ejemplo. Y luego, entre Flickr, Instagram y Pinterest, pues, bueno, pues, tened en cuenta que, por ejemplo, Pinterest es una red que, tradicionalmente, bueno, pues, tiene fama de ser un sitio muy propenso a que estén aquellas mujeres, ¿no? O sea, el sexo femenino parece que se decanta por ese tipo de red. Esas son cuestiones generales que se suelen decir, pero realmente nosotros también tenemos que ver si la gente con la que trabajamos, pues, tienen ese tipo de redes, ¿no? O se mueven ese tipo de redes. YouTube, por ejemplo, sí que es algo a potenciar porque es claro que trabajan en YouTube y que, bueno, pues, que tienen cierta tendencia a ver vídeos y, bueno, pues, es un canal a investigar, ¿no? Y luego LinkedIn, por ejemplo, pues, si nos creciéramos, si quisiéramos acercarnos a las empresas, pues, también sería la opción más, probablemente, la más idónea. Bueno, pues, si alguno está un poco perdido y no tiene muy claro cuál es la meta que tiene que elegir o no sabe muy bien hacia dónde dirigirse, pues, he puesto aquí una meta que se podría considerar como una meta obligatoria, ¿no? Y, al final, una de las cosas que nos va a interesar, yo creo que a todos, es lograr más visibilidad, ¿eh? Nos interesa que nos encuentren cuando nos buscan y nos interesa que nos encuentren cuando buscan algo que está relacionado con lo que hacemos. ¿Cómo se logra esto? Pues, bueno, se puede lograr de varias maneras. Se puede lograr pagando AdWords, que serían los anuncios breves que aparecen en los resultados de Google. Se podría lograr con SEO, que también tendría seguramente un coste, porque, bueno, hay cosas que se pueden hacer de SEO, de posicionamiento. Al final, SEO, ya sabéis que es aprovechar el conocimiento de los algoritmos de búsqueda de los buscadores para adaptar lo que ofrecemos de manera que sea más fácilmente encontrable. Entonces, bueno, el SEO tiene su cara y su cruz, ¿no? Son técnicas contra las que Google intenta pelear. Suele cambiar los algoritmos de búsqueda para evitar que se consigan posicionamientos de alguna manera ficticios o forzados, ¿no? Luego, la manera, la forma orgánica de conseguir mejorar el posicionamiento sería plantear una estrategia global en la que, bueno, pues, vamos trabajando poco a poco y vamos haciendo lo que se supone que tienes que hacer para conseguir estar bien posicionado. Esto es más lento, se consiguen resultados a más largo plazo, pero los resultados son más estables, no son tan variables o no dependen tanto de cómo cambien los algoritmos los señores de Google o, bueno, pues, que varíen las tendencias en el tema de SEO. Entonces, bueno, pues, esas serían las maneras de conseguir mejorar el posicionamiento. Para conseguir la visibilidad orgánica esa que estamos comentando, pues, algunas cosas que se podrían hacer serían estas, ¿no? Algo interesante es trabajar con keywords. Bueno, elegir y utilizar keywords, palabras claves que estén relacionadas con nuestra actividad y también hashtags. Ya comentábamos en su día que podíamos consultar en Google Trends, por ejemplo, pues, cuáles son las palabras más buscadas en un ámbito determinado para ver también cuáles son las segundas palabras más buscadas y de esa manera, pues, bueno, intentar que cuando alguien haga ese tipo de búsquedas, pues, intentar que seamos nosotros los que aparezcamos, ¿no? Entonces, bueno, al final esto se consigue también, bueno, pues eso, utilizando las keywords, las palabras esas reservadas, pues, en los títulos de los posts que se publican en los blogs, por ejemplo, o en las etiquetas que se ponen también asociadas a los posts, haciendo también difusión de contenidos en todas las plataformas, es decir, es hacer una especie de malla, ¿no? De manera que cuando publico algo en un blog, pues, en la web puede tener también reflejo y puede tener también reflejo en las redes sociales, ¿no? De esa manera, lo que conseguimos al final es aumentar el tráfico que se dirige hacia lo que estamos ofreciendo, ¿vale? Y al final, todo eso se debe traducir en cuidar a la audiencia, en atraer a la audiencia y mantener a la audiencia. Tenemos que intentar aportar valor con contenido que sea útil, que sea fresco y que sea, en la medida de lo posible, pues, novedoso. Esa es una manera de atraer a la audiencia y también de conseguir que la gente venga, ¿no? O sea, tú puedes crear un... hacer muy bien todo esto de aquí, pero si al final lo que estás ofreciendo, si le consigues enredar a la gente para que venga a visitarte y al final lo que ofreces no tiene valor, la segunda vez que les intentes engañar no van a venir, ¿vale? Entonces, hay que intentar eso, que el contenido aporte valor. Hay unos ejemplos que se pueden considerar buenos contenidos. Está sacado de un blog de Jeff Bullas y serían, pues, bueno, estos puntos que tenéis aquí. En este enlace están los... En este enlace están las explicaciones de cada uno de los puntos, ¿no? Pues, se puede hacer análisis de productos, de libros, elaborar listas con consejos, con tácticas, empezar los títulos de los artículos que se pueden escribir, pues, cómo lograr no sé qué o cómo empezar a trabajar no sé qué en social media o cómo mejorar los resultados en tal, ¿vale? Ese tipo de cosas también son interesantes. Pueden ser interesantes entrevistas con expertos, estudios de casos e historias de qué no hacer, ¿no? Los cinco fallos que no tienes que cometer cuando estás buscando trabajo, por ejemplo. A veces parece que tienes más éxito las historias de qué no hacer que las historias de qué hacer, ¿eh? O sea, depende más cuáles son los cinco errores que no tienes que cometer a la hora de buscar trabajo que las cinco cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de buscar trabajo, ¿no? Cuestiones, pues, bueno, artículos son los que sean datos, cifras, estadísticas, noticias novedosas, estudios, informes, infografías, bueno, pues, todo eso son contenidos que se consideran atractivos, ¿no? Luego, tampoco hay que intentar vender en exceso, o sea, hay que llegar a la venta a través de a través de la confianza, ¿no? O sea, primero aportas aportas cosas que dan valor, de manera que el usuario que te está visitando confía en ti y luego, pues, bueno, de vez en cuando haces mención a que tienes algo que vender. Pero, pero no hay que intentar, no hay que ser demasiado brasa tampoco con esto, ¿no? Porque al final también, pues, aburre y causa rechazo, ¿no? Otra cosa interesante es mantener el ritmo de publicación adecuado. No ponerse tan poco pesado en ese sentido y tener que meter pues, diez tweets todos los días y al final que sean tweets que no van a ningún lado. Pues es más interesante tener claro que todos los días se van a meter un par de tweets, por ejemplo, y que esos contenidos que se proponen realmente sean interesantes para la audiencia, ¿no? Luego buscar los mejores horarios vamos a ver ahora cómo podemos saber eso cuáles son los mejores horarios para 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 publicar y por último lanzar campañas para fidelizar lanzar campañas para fidelizar sería pues bueno todo lo contrario a lo que suelen hacer las operadoras de telefonía o las compañías de seguros etcétera, etcétera ¿no? O sea que tú eres un cliente y solo te hacen una oferta en el momento en que dices que te vas ¿vale? Pues hay que intentar darse cuenta de que tenemos un tesoro en la audiencia y tenemos que intentar hacer cosas para para mejorar o para que tengan una experiencia agradable cuando están en contacto con nosotros ¿vale? Entonces bueno pues todo esto son cuestiones que podríamos tener en cuenta a la hora de posteriormente también plantear las campañas ¿no? Tenemos que ver a dónde queremos llegar y tendremos que plantear la campaña pero en la campaña todavía no hemos entrado ¿vale? O sea estamos simplemente decidiendo ahora mismo cuáles van a ser nuestras metas y cuáles queremos que sean nuestros objetivos y todo esto que os he contado es para intentar para intentar aclarar un poco pues eso en qué podemos pensar a la hora de plantearnos las metas y los objetivos Entonces vamos a terminar con con el asunto este de buscar los mejores horarios y para eso no tenemos tampoco que calentarnos demasiado la cabeza es cuestión de buscar estudios que ya hay sobre sobre el tema ¿no? Entonces por ejemplo Bitly que es una de las empresas que proporcionan abreviación de URLs consiguen saber cuáles son los momentos en los que tienen más tráfico porque saben que sus enlaces abreviados se utilizan en redes sociales Quiero recordar que esta imagen era de era de relativa a Facebook y entonces bueno pues saben que saben cuando cuando reciben más impactos cuando reciben más clics por ejemplo entonces aquí lo que tenemos aunque se ve en pequeño tenemos aquí esto es un 0 esto es un 5 esto es un 10 15 y 20 esto serían las horas del día y aquí tenemos los días de la semana ¿vale? este sería esto es el miércoles este es el martes este es el lunes aquí empieza en 0 pero realmente bueno pues esta es una distribución un poco extraña ¿vale? lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y aquí pues el domingo está entre este de aquí y este de aquí ¿vale? entonces lo que se ve aquí por ejemplo es que este punto de aquí que es donde más azul está ¿eh? pues este punto es donde más actividad se da a lo largo de la semana o sea el punto que más actividad tiene en Facebook según la gente de Bitly es los miércoles a las 3 de la tarde ¿vale? es cuando más actividad hay entonces se ve por ejemplo que si nos vamos a jueves, viernes, sábado a esta zona de aquí por ejemplo pues a partir de las 8 de la tarde pues se ve que son los colores muy claros ¿eh? lo mismo que en esta franja de aquí entonces bueno pues estas franjas horarias no son adecuadas para publicar porque prácticamente no tienen no tienen impacto ¿eh? en Facebook igual los contenidos se mantienen con un poco más de vida pero en Twitter dicen que la duración de un tweet es en torno a unas 2 horas y media luego al final queda perdido entre todo la avalancha de tweets y se pierde efectividad ¿no? entonces pues hay que intentar publicar en los momentos en los que hay más actividad pues aquí se ven que hay una serie de puntos en los que parece que bueno hay más más actividad y para eso bueno pues también hay herramientas que permiten dejar los tweets y las publicaciones preparadas para en un momento determinado o sea automatizar la publicación y que no tengamos que estar poniendo el reloj y la alarma diciendo pues tengo que publicar a tal hora a tal día ¿no? pues eso automáticamente se puede se puede gestionar y bueno pues eso es lo que lo que quería contaros en cuanto a metas y objetivos ¿eh? espero que os haya resultado interesante y bueno pues comentamos lo que queráis venga hasta pronto hasta pronto